Dentro del deporte hemos usado una idea que podría abaratar y además que se dedica para que la familia pudiera hacer diferentes deportes. Sí, el abono de deportes consiste en que toda la familia pueda practicar varios deportes, cada uno de ellos, a un coste barato que todas las familias que han comprado y se lo puedan permitir para estas habitaciones. Tendremos que subvencionar parte del precio de ese abono. Le pongo un ejemplo claro, por ejemplo, una familia típica a partir de cuatro personas, padre, madre y niño. En fin, el niño puede hacer futala, puede hacer patinaje, puede hacer voleibol, la niña puede hacer patinaje, balonmano y baloncesto. Y mientras los padres también puedan ir al gimnasio, hacer spinning, lo que quieran. Todas las actividades entran dentro de ese precio del abono de deportes para experimentar el deporte y que todos podamos realizar el deporte que queramos y a un precio asequible para todos. Sí, una oferta de la vida impresora. Eso es. No, no. No, no. No, no.